El primer recuerdo que llegue a tu mente, sin analizar información, solo conforme vaya llegando. Cuéntame Salma, ¿cuál es? ¿A dónde te ha llevado tu mente? Revisas si es de día, si es de noche, si eres adulta o niña, si ese lugar se te hace conocido o no y cuéntame. Cuéntame Salma, ¿qué te ha llevado tu mente? ¿Ese lugar en dónde estás parece de día? ¿Lo quieres decir? Todavía no he sentido nada. ¿Cómo sientes qué es ese lugar? Cuando persigues, te da la más información que cuando ves. Ahora solo persigue y cuéntame. Es como un pasillo largo. Como un pasillo largo. Con muchas puertas. ¿Ahí en ese pasillo largo sientes la temperatura del mar? No. ¿Y ahí hay mucha luz o poca? Poca. ¿Hay alguien más contigo? No. ¿Cómo vistes ahí? No, no sé, no. ¿Recuerdas solo siente? Cuando percibes, por medio del sentir, el experimentar, es mucho mejor que si solo ves. ¿Y con ropa holgada como, pues, pants o algo así? Una ropa holgada como tipo pants. ¿Dices que en ese lugar está oscuro o hay luz? Es como al final, se siente como luz. Al final como luz. ¿Llevas agua en tus pies? No, en la ropa. ¿Sientes que vas descalza? No, sí, con zapatos. Muy bien. ¿Y las puertas? ¿Cómo son? Pues, ¿diferentes o iguales? No, igual. ¿Son iguales? ¿Son de algún color? Como gris. Como gris. ¿Y hay varias? Sí, son muchas. Muy bien. ¿Sabes por cuál vas a entrar? No. No, porque no quiero entrar a ninguna. No quiero ir hasta el final. Bien. Revisa qué representan esas puertas. La información va llegando poco a poco. Porque ahora eres capaz de recordarlo todo. Toda esa información está disponible para ti. Siento como si fuera un recuerdo cada puerta. Siento como si fuera un recuerdo cada puerta. Bien. ¿Y hacia dónde te diriges? Pues, yo no quiero recuerdos. Quiero ir. Bien. Derecho. Bien, excelente. Entonces. Pues, ya ves que me preguntaste, no me siento sola. Ajá. Me siento como con nadie. Como que alguien va contigo. Sí. Ajá. Bien. Pero alguien más alto que yo. Es alguien más alto que yo. Ajá. Y como con una ropa muy larga. Ajá. Y siento como... ¿Cómo se le llama? Respeto. Ajá. Como respeto. Como así. ¿Lo sientes? ¿Esa presencia... ¿La sientes femenina o masculina? No, masculina. Masculina. Es una presencia muy fuerte. Muy fuerte. Ajá. ¿La sientes atrás de ti? ¿A un lado? No, al frente. Frente. Sí. Y entonces, ¿tú vas caminando atrás de esa presencia? Sí. Ok. Pero, pues, no sé cómo percibo. Como que es un tono de piel mucho más fuerte que la mía, más oscura. Como si fuera color negro su piel. Sí. Bien. Pero muy, muy negra. No como la de los gritos, no. Negra, negra. Bien. Ahora solamente percibe su energía. Y dime, me acabas de decir que te inspiraba como respeto. Sí, como confianza, pero como algo muy fuerte. Como si fuera más superior a mí, pero como, no sé cómo explicarlo. ¿Te gusta? Sí. Bien. Excelente. Ahora sí. Y vamos a ver hacia dónde llegas. Entonces, no sé qué es porque me siento como en una burbuja. Como, no un burbuja, sino esférico. Un lugar esférico. Ok. ¿Quieres preguntarle mentalmente a esa presencia quién es? ¿Por qué te acompaño? La información llega con una comunicación psíquica. O sea que nada más escucharlo como a mí. No necesita cuerdas vocales. Siento que es familia. Que es familia. Maravilloso. Muy bien. Siento que es alguien que nunca me ha dejado. Mira qué raro. Que siempre está conmigo. Eso es maravilloso. Ahora te das cuenta que estabas equivocada, Salma. Ahora te das cuenta que siempre has estado acompañada. ¿Te das cuenta? Sí. Bien, entonces permite que tu corazón se llene de esa alegría. Porque estabas equivocada. A veces siento, bueno, no a veces ahorita, siento que es el que no me deja morir. ¿Te das cuenta? Pregúntele, pregúntele, no me has dejado que me suicide, tú eres el que no me has dejado. Es que lo siento. Lo siento. Mira qué bueno. Porque se me vienen a la mente muchas veces en las que pude haber muerto sin tener que suicidarme. Y siento como si esa persona me jalara. O sea, es algo inexplicable que se siente. Bien, ahora solo siente. Siente y permite que toda esa información llegue a ti. Trata de razonar lo menos posible para que haya más información rápida y fluida. Ahora vamos a ver hacia dónde va. Trata de razonar lo menos posible para que haya más información rápida y fluida. Trata de razonar lo menos posible para que haya más información rápida y fluida. ¿Ese ser te llega a su nombre? No. ¿Por qué no tiene? Es que nosotros queremos ponerle nombre a todo. ¿Y ya llegaste al final del pasillo? Pues es que estamos como en un lugar esférico. Como esférico. ¿Y ahí hay luz? Sí, no, sí, blanca. Súper blanca. Y estar en ese lugar esférico con esa luz blanca, ¿qué se experimenta ahí? Pues se siente para como tranquilidad, como nunca he estado en una nube, pero me imagino que sería lo mismo porque se siente como suave. Disfruta eso. Disfruta eso, mira qué bonito, ¿te das cuenta? Como un lugar solo para mí. Maravilloso. 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 Mira qué oportunidad y qué bendición. Disfrútalo. Y en tu mente, en tu cabeza. Y en tu mente, en tu cabecita, pregunta con toda humildad, con todo ese amor que hay en ti y para ti. Y en tu mente, por favor, muéstrame dónde se origina en mis miedos. Ese sentimiento de soledad, esas supuestas enfermedades que te han diagnosticado los psiquiatras. 20 años en psiquiatría, sin resultados. Y vamos a ver qué nos muestra. Gracias. 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 Mira qué interesante. Yo soy quien no lo quiere recordar. ¿Te perdonas por eso? No sé. Me cuesta mucho el trabajo. Sí. tienes razón. Porque en este planeta escuela esas emociones son las que venimos a trabajar. Por eso cuesta un trabajo Por eso nos da tanta dificultad Ahora Intégrate Descongela esa imagen Intégrate ahí Y revisa ¿Qué más está sucediendo? Entonces todo como Muy calmado Revisa ¿Cómo ibas a darles alegría? A esas personas A las de aquí A las que estás asomando ¿Qué querías ayudar? Quería hacerles Cosquillas para que se rieran Mucho Y les quería hacer muchas travesuras También Y quería cantarles Y bailar Para que también bailaran Y se olvidaran De sus problemas Quería darles abrazos Y quería Penarles el cabello Y quería Mostrarles que no Deberían de estar tristes Porque 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 es más bonito Reír Porque Se sienten como Cosquillitos En la panza ¿Verdad que se siente bonito? Sí Hubo muchas Cosquillitos En la panza Y yo quería que sintieran Cosquillitos En la panza Así como Andar descalzo Todo el tiempo Y sentir El aire Yo quería sentir el aire ¿Te das cuenta No al que buscamos En los demás? Eso que estás sintiendo Ahorita Es el verdadero amor Y las luces Son como Muchos besos Así se sienten Muchos besos Como Si La misma luz Se llenara de más luces Así Por supuesto Muchos Muchos puntitos Date permiso De sentir Todo ese amor Se siente como Una bienvenida A casa Pues claro que sí Porque estás en casa No eres feliz Yo me siento Muy feliz Por ti Sí Pero no Se puede volver Por el momento ¿No? Pero después sí Sí Me dijo Ahora ¿Quieres Perdonarte Por haberte Quitado Querido Quitas la vida Por haber sido Tan boa Te perdonas Por eso Y vas a echar A perder Una vida Y vas a echar A perder Todo el trabajo De esas luces Y vas a echar A perder Tu propio Proyecto ¿Te das cuenta? Entonces Perdónate Por eso Y date un abrazo A ti misma Date la bienvenida Abrázate Con todo De ese amor Estoy de vuelta Estoy en casa Y esas lucesitas Siguen llegando Ahora son como más Pero es como Sí Se expanden Se expanden Se va haciendo Como edificios Como edificios Pero son puras luces Pero son puras luces Nada es tangible Porque todo es Nada No hay nada Eres capaz De crear Lo que tú Elijas Porque tú Eres El resultado De tus creencias Ahora Solo Creencias Lindas Mejora Tu voz Ahí Permite Que lleguen Las señales Los caminos Que te van a llevar A la actuación Esa información Está también aquí Mejora El canto Ese amor Que le tienes A tus sobrinos Ese amor Que le tienes A tu mascota Siente Eso bonito Ahí en tu corazón Te puedo decir algo Mi perrito Es un amigo Es un amigo Que llegó Yo no quería Que viniera Y él vino Para no dejarme Sobre Te das cuenta Pero yo no quería Que viniera Y es la única forma Que podía venir Era como un perro Porque como persona No lo iba a querer Siéntete Afortunada Entonces Porque siempre Has estado Acompañado Todos ellos Los perros Son seres Muy especiales Para mí Ahora dime En esa esfera De luz Donde hay Tantas Tantas Lucecitas Donde te sientes Tan bien Donde está Ese ser Que siempre Te acompaña Hay mucha gente Una grande Otros como yo Pero está Como separado Por eso es que Me reañaban Porque siempre Me metía En todos los lugares Para que todo mundo Se riera un rato La gente De luz También pone Cara serio Ok Cuando dices Gente grande ¿Te refieres De tamaño De estatura? De muchos años De luz De ok Muchos años De luz Todos Conservan Todos somos Jóvenes Por fuera Pero son Muchos años De luz Que bonito ¿Quieres Pedir Que te lleven Al momento En que tú Eliges Este aprendizaje Salva? Si Veamos Si el universo Lo permite Que te lleven Gracias por ver el video. 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 Mira qué bonito. Pregúntale en qué momento te perdiste. ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué perdió en esta encarnación el objetivo? ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando empecé a sentir dolor, yo decidí olvidarme de todo. Ubícate en ese momento, dime, ¿qué edad tienes ahí? Un año. Un año. ¿Y qué está sucediendo? Estoy con una persona mayor que yo. Y con un niño. Y con un niño. Y a mí nunca me había pasado algo así. Ya no quise recordar nada. ¿Cuántos sueñitos tienes ahí de edad? Es lo que me platicaste en la entrevista inicial, el hombre que te quita el pañalito. Ya no quise recordar nada más. Me dolió. Yo no pensé que los humanos fueran más. ¿Qué más hizo ese hombre aparte de tocarte? Revisa, porque ahora lo puedes hacer sin dolor. Ahora solamente como un aprendizaje. Él me tocó y le dijo a su hijo que me tocara. ¿Cuántos años tiene el niño? Dos años. Dos años. Yo me molesté mucho. Me molesté mucho. Si tenías eso, tenías derecho a molestarte. Ahí es cuando eliges olvides. Sí. Porque no se merecían los humanos ser felices. No se merecían los humanos ser felices. Yo no había sentido dolor. Me enojé mucho. Y actué como una persona normal. Y me duele. Porque todo mundo se merece ser feliz. Empezando por Salma, ¿cierto? Si no, entonces no existiría la congruencia. ¿Cierto? Bien. ¿Quieres decirle al universo? Y a ese ser que siempre te cuida y te acompaña. ¿Así quieres? ¿Tú me alegres ser feliz? Sí. Sí. Entonces, hácelo saber. Grítalo fuerte. A todo el universo que se entere que sí quieres. Sí. Imagina que estás ahí en esa esfera. Grítalo fuerte. Y abre tus brazos. Para que te lleguen todas esas luces que te den ese amor, esa protección, ese cariño. Sí. No puedo. No puedo. No puedo. Sí puedes. Porque entonces no existiría la congruencia. Entonces esta encarnación. Me siento mal. Esta encarnación entonces vendría de Oquis. Me siento mal por los demás. Sí. Por los que también sufrieron por mi culpa. Estabas en ese aprendizaje, ¿cierto? ¿Las quieres pedir permiso por haberlos hecho sufrir? ¿Con conciencia o sin ellas? Sí. Bien. Desde tu amor entonces. Desde ahí. Yo le quiero pedir a todos ustedes que me perdonen. Por haberlos hecho sentir mal como yo me sentí. ¿Te perdonas a ti misma? Sí. Con todo tu amor. Siente real ese perdón. Porque nosotros somos los peores jueces. Hoy elijo ser feliz. Hoy me perdono. Y elijo el bienestar. Lo puedes hacer en silencio si te es más cómodo o en voz alta como tú quieras. Mira, perdón. Y elijo ser feliz. Revisa que cambia. Es maravilloso. Re dice bien. Está cambiando. Es que es chistoso porque siento que mi color de sangre también cambia. Por supuesto que sí. Siente que no se afinan tus cuerdas vocales. Revisa como esa sangre empieza a limpiar las cuerdas vocales. Ahora cantas mucho mejor que antes. Porque ahora vas a llegar a muchas más personas. Muchos niños al escuchar tu voz estarán felices. Muchos ancianos. Enfermos. Gente joven, saludable, trabajadoras. Ahora podrás llegar a muchísimos más. Porque la música es una de las más altas vibraciones. De amor. De libertad. De poder. De bienestar. Y dale una escaneada a todo tu cuerpo. Y revisa cómo se transforma. Y ordénale a tus células. Que retiren. Todo lo que nos sirva. Todo lo que estorbe. Tente son los de medicamento. Tente toxicidad en tu cuerpo. Ordénales. A todas tus células. A tus órganos. Que las retiren. Ellos saben cómo. Porque tu cuerpo es perfecto. 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 Y que 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 tu cuerpo es perfecto. Gracias. ¿Me quieres platicar qué más está sucediendo? ¿Cómo se dice? Bueno, es que percibo, siento que pequeños puntitos se van levantando del cuerpo. Muchos, muchos. Y esos puntitos, ¿qué apariencia tiene? Como ceniza. Como ceniza. Recorre todo tu cuerpo, Salma. Vamos a empezar desde los pies. Retira todo lo que esté ahí estorbando. Como si pasaras una como escoba, algo así parecido, una pluma grande y empiezas a barrer, a barrer, a barrer, a quitar, a quitar. Todo eso que se vaya, todo, 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 todo. Desde los dedos de los pies, bajo las uñas, en cada pliegue de piel. Todo, todo ahí con una pluma grande o con una escobita, no sé qué se te ocurra. Empieza a limpiar todo perfectamente y da órdenes mentales. Toda la toxicidad de mi cuerpo se va, desaparece. Las experiencias negativas, el dolor, la vergüenza, la venganza, la tristeza. Todas esas cosas que quieres que hoy se vayan de tu vida. Empieza a retirarlos. Barre todo completo. Tus piernas, tus pantorrillas, tus genitales. Limpia todo perfectamente ahí. Ovarios, matriz, útero, todo, todo, todo. Que se retire cualquier energía que estuviera impidiendo tu crecimiento, tu desarrollo. Tu estómago, tu abdomen, páncreas, testinos, vaso, hígado, todo, todo, todo. Y dale una pasadita con un ungüento mágico, sanador. Que protege, que limpia. Que anestesia. Siente. Y sigue subiendo, llega a tu pecho, pulmones, tus manos, tus brazos. Tu garganta. Tus ojos, tu boca, tus dientes, quijada, huesos, músculos, nervios. Todos tus diferentes sistemas en el cuerpo. Y en tu cabeza que se lleve esa pluma, esa escoba. Que se lleve toda la negatividad. Que de una vez por todas, se vaya completo los pensamientos negativos. Las tristezas, el dolor. Porque ahora ya entendiste. Ahora ya te diste cuenta. Ahora ya elegiste. Y si estás lista para perdonar la ausencia de tu padre, los errores de mamá. Si estás lista, es el mejor momento para hacerlo. ¿Tú lo quieres hacer, Salma, hoy? Sí. Bien hecho. Porque perdonar no significa aceptar lo que sucedió. Perdonar no significa ser amigos. Perdonar no, 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 no. Perdonar es dejar esas puertas. Recuerdas las del pasillo. Es hacer eso. El pasado, pasado está. Perdona mamá. Y también agradecele. Que ha estado allí. Como sea. Me devoró la oncilla también de repente. En ojoncilla. Pero ya ha estado. Mándale tus bendiciones. Porque como un ángel que eres. Ella las recibe en su corazón. Y se refleja en su salud. Porque todos somos ángeles, Salma. Todos somos esa energía amorosa que hoy estás sintiendo. Todos somos milagros. De la creación. Gracias. 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 También estás perdonando a tu hermano. Gracias. Gracias. Bien hecho. Ahora que ya sabes de dónde vienes. Ahora que ya sabes de dónde perteneces. Dejarás de sentirte menos que él. Sí. Bien. Porque seguramente que él estaba allí a un lado de ti en esa esfera. Cuando tú te andabas asomando. ¿Cierto? No. No. Todos somos actores. Solamente eso. Actuamos papeles. En unas vidas somos malos. En otras somos buenos. En unas vidas somos el papá y en otras estamos haciéndola de tío. Y en otras estamos haciéndolas de hija. Y en la otra somos los abuelos. En algunos verdugos. En algunos salvadores. Ahora interpreta bien tu papel. ¿Estás dispuesta? Bien. ¿Significa entonces que hoy te comprometes contigo con nadie más? Sí. ¿Le quieres hacer saber a ese ser el que siempre te ha acompañado? El de piel oscura. ¿Que sí? ¿Que ahora retomas tu compromiso, tu experiencia? Sí. Bien. Dile que necesitas una herramienta poderosa para cumplir tu aprendizaje o tu misión. Vamos a ver cuál te da. Gracias. 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 Y ahora que le estás diciendo eso, ¿qué te dice? Pues, siento que son palabras normales, pero dice que eso ya lo tengo, que es el poder de crear, que todo aquello que he querido y lo he pensado, lo he tenido, pero como había mucha rabia en mí, no eran cosas buenas las que construía. No eran cosas buenas las que construía, debido a la rabia que había en ti. Así es. Entonces, si no hay odio en mi corazón, puedo construir sonrisas y puedo construir todo aquello que yo quiero. Mira qué bonita. Y ahora, pon como una lluvia de ideas ahí en tu mente, Salma. Como que llegan muchas imágenes, como si fueran muchas fotografías de cosas a construir. Todas positivas, todas bonitas, ahora que ya se fue la ira, la rabia. Y dime, platicando, ¿qué tan rápido las vas poniendo y cuáles son? ¿Qué tan rápido las vas poniendo y cuáles son? Pues. ¿Conforme te van llegando? Es que, no sé si son ideas como tales, pero, pues, miro mucha gente. ¿Miro mucha gente? Pero todas están sonriendo. Curiosamente, todas están tomadas de la mano. Ajá. Y tienen un color azul. Ajá. Y hay muchos niños. Y hay niños. Ajá. Y muchas plantas. Y plantas. Sí. Es como algo pacífico. No son tanto como imágenes, sino es así, o sea, pura gente. Maravilloso. Pura gente, pura gente. Te va a seguir llegando información y te está llegando más información. Revisa qué representa el color azul. Tú sabes que la música se representa en colores. Revisa. Es como agua. Como, más bien. Pero es más allá del agua. Ajá. Es como la calma. Como la calma. Bien. Es que a veces, a pesar de estar en la profundidad, siempre la luz te va a reflejar. Aunque estés en la profundidad, la luz te va a reflejar. Ajá. Qué bonitas palabras. Esperanza. ¿Sabes? Póbrete entonces. Toma, toma. Y manda la esperanza a todas esas personas que estén ahí. A los niños. A la gente que ha sufrido. A los ancianos. A los ancianos. Y por qué no, al planeta completo. Porque la energía es energía y puede llegar a donde sea. Y por qué no, al planeta completo. Y ahora que estás llenando de esperanza a las personas, a los animales, al planeta. ¿Quieres llenar de esperanza tu propia vida? ¿Tu propio cuerpo? Sí. Excelente. Hazle saber a tus células, las que limpiaste hace rato con esa pluma grande o con esa escobita, no sé qué escogiste. Hazle saber que hoy están cubiertas con esa luz azul. Hazle saber que ahora hay esperanza, porque hoy elegiste ser feliz, te comprometiste. Hoy tú quisiste todo escogido. Siéntete bendecida por eso. Y cuéntame, ¿qué más está sucediendo ahí? Pues es que no sé cómo explicarlo, porque siento raro todo esto. Sin analizarlo. Así es como fluye mejor la información. Pues es que siento que la persona que está conmigo no es, no es que no sea como yo, pero es algo más que yo. ¿Es tu maestro, Salma? Sí, algo así, siento. Pues más bien como familia. Como familia. Pero no, porque no es como yo. Es que tú te estás fijando en lo físico. Es que no. No hay más que no es físico, ¿cierto? Es que es como negro. Como si no fuéramos lo mismo. No es que sea superior a mí, pero no, es lo mismo. Es como si fuera como plasma, pero como figura, no sé, algo raro. Pero es como, es que es negro, negro, negro. O sea, no, no, no un negrito. No, negro. Lo que se dice negro. Ok. Así, algo muy diferente. Es como una energía imponente. No es mala, no. No sé, es que es raro. Ok. Una energía imponente. Sí. Muy bien. Pero es raro porque siento que me protege mucho. Ajá. ¿Le quieres pedir un mensaje y me lo vas repitiendo? No. Como que mensaje. Algo. En general. Así como él te dijo hace un momento que tú eras un ángel. Que solo que por estar con tanta rabia lo habías olvidado. ¿Qué más te dice? Que vuelva a ser lo que llamamos oración. Ajá. Ajá. Que pido desde el fondo de mi corazón por este mundo, por este planeta, por las personas que evitamos en él. Porque aunque no seamos de aquí, aquí estamos y somos personas. Ajá. Cuando habitamos un cuerpo, un cuerpo que tenemos que cuidar y una tierra que ya quiere cambiar. Bien. Pero no, no es para hacernos daño. Ajá. Es para mejor, o sea, al cambiar ella, nosotros también vamos a cambiar. Ajá. Se tiene que renovar, eso es lo que siento. Ajá. Cierto. Por supuesto que sí. Que nos vamos a renovar junto con ella. Bien. ¿Significa entonces que dejarás de ese aislamiento? Sí. Sí, pero a mí me da miedo. Hazle saber que te da miedo. Que seguramente lo sabe. Ajá. Es que siento tantas cosas que al mismo tiempo, al mismo tiempo siento que nada es cierto. No lo analices. Pero él es tan diferente porque, no sé. Cuando nosotros analizamos la información que llega, Salma, perdemos la oportunidad maravillosa, magnífica, que el universo te da con toda esa sabiduría universal. Ahora solamente permite que llegue para que realmente te enriquezcas y vuelvas a ser lo que realmente eres. Porque tú no eres esto en lo que te convertiste. No. Tú eres aquella que se estaba sumando por esa esfera de luz. Esa sí eres. Ahora sin cuestionar, solamente voy recibiendo la información. Platícame. Lo que yo siento es, debes respirar. Debes respirar más y agido. Pero no como acostumbras a hacerlo. Agitada y con el corazón acelerado. Debes respirar con tus ojos cerrados. Y no pensar en nada. Y solamente sentir. Sentir el aire. Sentir hasta las paredes porque también ellas tienen vida. Porque las creaste. Sentir hasta las paredes cuando pensaste en tu casa. En donde querías estar. Tienes que sentir la tierra. Tienes que sentir a los árboles. Tienes que sentir al agua. Tienes que respetarte. Y respetarlas. Tienes que sentir a los árboles. Tienes que escuchar. Y no poner atención a las palabras. No a esas que vienen con dolor. No a esas que están esperando hacer daño. Esas no deben de tener sentido. Esas las debes de ignorar. Porque son palabras. Que no tienen eco. Tienes que volver a sonreír. Tienes que volver a cantar. Allí adentro donde estabas. Parecías un capullo. Y no querías salir de él. Algunas veces. No sabía si dejar que siguieras. O permitirte que regresaras. Pero dentro de mí. Sabía que te tenías que quedar. Aunque me duela. Mucho dejarte. Nunca me ha gustado verte sufrir. Jamás lo hice. Y verte ahí sufriendo. Es horrible. Pero tú pediste ir. Y yo te tengo que ayudar. Eso es lo que he percibido. ¿Significa entonces, Alma, que tú estás lista para empezar una nueva etapa en tu vida? Sí. Hazle saber al universo que sí. Que ya estás lista. Y llénate de alegría. Para que sea una etapa hermosa. Llena de felicidad. No más miedo. Ya fue suficiente. Treinta años o veinte algo de miedo. Ya basta. ¿Cierto? Claro que no te has perdiciado. Ahora sí. Volverás a cantar. A todo el pulmón. En total libertad. Sintiendo esa alegría como ocurre por todo tu cuerpo. Sí. Que llegó allí, cuéntame. Es que yo. Yo quiero conocer a Jim Malvina y lo quiero ver aquí en mis ojos. Aunque no lo vea. Lo quiero ver aquí. Y quiero cerrar mis ojos para ver. Es esencia. Y si él fue tu inspiración. Dentro de ese caos, esa tristeza y ese dolor. Permite que llegue su música. Y envuelva tu corazón. Ahora siente cómo te transformas. Desde dentro hasta afuera. Siente tu compromiso. Siente esa libertad, ese amor por ti misma primero. Y después hacia los demás. Y ahora prepárate porque vamos a hacer unas maletas grandes. Y vamos a regresar. Tráete en una maleta grande el amor. Esa luz azul. Esa sensación de protección. Esa esperanza. ¿Qué más te vas a traer, Salma? Mucha luz. ¿Por qué hace falta luz? Trae mucha luz también. Y quiero traer una sonrisa. Tráete la sonrisa. Eso es lindo. Y quiero traer a la linda. Tráete la salud, el bienestar, la alegría. Y revisa nuevamente en tu cuerpo. Si ya quedó todo bien bonito, bien limpiecito. No queremos energías negativas ni pensamientos negativos. Todo bonito. Bien reluciente. Porque desde hoy Salma será alguien más. Otra persona nueva. Una persona que no necesita más los golpes. Porque ya no necesita defenderse de nadie. Porque ahora es una mujer en libertad. Y ahora que estás como una mujer en libertad, ¿quieres perdonar a Daniel? Lo liberas amorosamente. Lo mereces, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Quisieras repetir conmigo las palabras liberadoras? Sí. Si en esta vida o en otra. Si en esta vida o en otra. Daniel, yo hice una promesa o un compromiso contigo. Daniel, yo hice una promesa o un compromiso contigo. En este momento lo deshago. En este momento lo deshago. Lo anulo. Lo anulo. Lo cancelo. Lo cancelo. Te dejo en libertad. Te dejo en libertad. Y me libero de ti. Y me libero de ti. Ve en paz que yo hago lo mismo. Ve en paz que yo hago lo mismo. ¿Quieres repetir todo eso en silencio? Bien. Con tus propias palabras no necesitas utilizar las mías. Pero que quede claro si en esta vida o en otra. No necesitas hacerlas. No necesitas hacerlo. No necesitas hacerlas. Y contigo así. Moviemios. Especialmente. No necesitas hacerlas. No necesitarlas. No necesitas hacerlas. ¿Qué gracias? Gracias. 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 En sonrisas, en felicidad. ¿Estás listas, amén? Bien. Ahora sí, entonces, despídete de ahí, de tus hermanos, de la luz, de ese ser que siempre te ha acompañado, que te ha cuidado, el que te mostró, el que te ayudó hoy. Le damos gracias al universo por habernos permitido el acceso. y ahora sí sigue trayendo en esas maletas todo lo que más te gusta todo lo que más quieras libertad, alegrías, felicidad salud bienestar claridad de pensamientos una mejor voz actuación todo lo que te gusta eres capaz de crear ya te lo dijo bien, yo voy a empezar a contar y tú sigues metiendo ahí todo lo que más quieres uno, estamos regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo en total bienestar dos, seguimos regresando y te sientes bien feliz totalmente libre dispuesta lista para iniciar una nueva etapa en tu vida dos seguimos regresando en total bienestar alínea tus chacras equilibra llena de luz armoniza balance recuerda las respiraciones como te dijo que debían ser mucha luz esa luz esa luz de esperanza esa luz de convicción llena de luz balance siente siente ese compromiso contigo misma con nadie más de ser feliz y hacer feliz a los demás pero primero tienes que empezar por ti ¿cierto? bien porque si no no podemos dar lo que no tenemos ahora en la garganta también ponemos luz ponemos luz un total bienestar ponemos luz armoniza equilibra balancea siente ese bienestar todo tu cuerpo llena de luz balancea en total bienestar a la altura de los genitales llena de luz equilibra balancea y seguimos regresando tres estamos regresando libre porque el pasado quedó atrás si tienes razón son esas puertas como grises las que no quisiste abrir eso es el pasado los recuerdos el pasado pasado está seguimos regresando cuatro estamos regresando en total bienestar seguimos regresando cinco respeto 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 Ay, yo sí sentí que me estaba despegando Como cuando algo entra aquí O sea, al revés pues O sea, así Como que algo entra O sea, se siente como Como que regresaste Sí Interesante la sesión Se siente así como Como cuando algo Entra Es que no sé cómo decirlo Yo sé que no es fácil de explicar, yo lo sé Y se siente todo Chinito Hiciste un buen trabajo Antes de eso, cuando cerré los ojos De algo bien clarito Como una imagen Nítida Pero eran como Arena Así café, café ¿Como del desierto? No, no, no era del desierto Era como las montañas Pero era arena Café O sea, como unas ondas Así bien raro Eso fue lo único que vi así como Clarito Así Clarito, clarito, clarito Sí, algunas personas son visuales Y ven todo como en película Algunas personas son kinestésicas Y lo perciben de manera diferente Los auditivos de manera diferente Yo lo percibí Pero eso fue lo único que vi Nítido O sea, una imagen antes de irme Fue lo único que vi Nítido Así como Ondas Y café Bien raro Bien raro Sí Pero fue una sesión hermosa Es que a veces veo cosas Pero Ay Antes de que te quieras mover Quisieras que compartiéramos tu sesión en internet Ay Sí ¿Quieres decir la fecha de hoy para que te quede de recuerdo en la grabación? Ok Es 26 de octubre del año 2017 Y estamos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco ¿Desde dónde vienes? De Mexicali, Baja California Ay, qué locura Soy de la ciudad donde se comió el sol Oye, sí, eso dice Sí, verdad Es como un eslogan que usan allá Sí, la ciudad que se comía el sol ¿Y cuántas horas se hacen por acá? Dos En avión Ah, bueno, sí Sí, en avión Pero en camión se hace como dos días Lo mismo cantidad, pero en días Sí, yo sé